La violencia contra las mujeres La violencia machista Está totalmente incrustada En un sistema patriarcal Quien mata es el machismo No los machistas Los machistas construyen La conducta violenta, asesina A través de la referencia común del machismo Por eso es el machismo el que permite Que cada año haya 60 hombres nuevos Que terminan asesinando Estamos hablando De discursos nuevos Para ideas muy antiguas De opciones políticas rejuvenecidas Que sin embargo Representan estructuras de poder patriarcales Lenguaje sexista Para mantener los imaginarios De esa dominación La cultura del simulacro Para seguir apropiándose A nivel global De los valores dominantes y normativos Los mitos modernos La economía de rapiña Que está colocando a las mujeres En una situación de extrema vulnerabilidad Y la feminización de la pobreza Ya es una realidad En nuestras sociedades Y leyes Que apelan a la igualdad Y a la no violencia Que sistemáticamente no se cumplen ¿Qué ocurriría si ese 81% de parientes y amigos Que conocían la situación de violencia No lo hubieran contado? ¿Qué pasaría si los profesionales sociosanitarios Que sí conocían Que esa mujer estaba siendo objeto de violencia No lo hubieran contado? Aunque se hubiera callado la víctima En el procedimiento penal Tendríamos la declaración de amigos De vecinos De conocidos De profesionales Y otro gallo cantaría Por eso yo he empezado pidiendo coordinación Implicación La justicia lo hacemos muy mal Tenemos muchos fallos Pero tenemos muchas carencias Y necesitamos de toda la sociedad Implicada en esta lucha Estas jornadas No son un acto de resistencia Frente a la desigualdad Sino que es un acto de optimismo De convencimiento De ganas De compromiso De saber que estamos defendiendo La causa más justa Que no suene Detenemos Cuentas De ganas Tú De sin Tres A Gracias.